listo muy buenas noches inversionistas bienvenidos a esta sesión soy cristian muñoz educador de avanzados y vamos a darle con todo el día de hoy y en la entrada de ayer estuvo hermosísima ya yo siempre en el momento que dijo que les mencioné que entré y después más o menos como a las 11 era que empezó a caer como a las 11 y algo era porque por ejemplo aquí son las 12 y cayó bien o sea yo compré por aquí ya cayó compré más cayó compré más hasta esta mechita calle compré más el stop loss de aquí y los take profit donde donde dejamos ok en 1.80 500 ya hasta ahí están los take profit ahí tenemos el 1 y el take profit 2 ya por eso este par me está me está gustando mucho porque miren cada vez que toca take profit o sea cada vez que te hace un alto pum retrocede y es decir bueno ahorita está en el retroceso ok entonces en los en las próximas cree creería que en la sesión de de no sé si la de londres o la de la de eeuu la de new york pues posiblemente desde aquí se vaya ya más al alza de acuerdo o tal vez pues mueva nuevamente los pibes se va seca y de aquí nuevamente se vaya ya ok pero por lo pronto un profit rapidísimo ya ok pero miren dónde estamos ya ok de acuerdo ya miren cómo toco el profit sólo con la mecha en velas de cuatro horas ok entonces muy buena entrada me gusta muchísimo y como les decía eh lo que está haciendo eh ya un tiempo este eh libra versus del australiano es en esta zona solamente acumular eh ya que miren en su momento desde el 8 de agosto perdón desde el 2019 desde agosto eh la tendencia fue alcista ya o sea no esperaba se esperaba en week se esperaba dos semanas retroceso dos semanas de alza una retroceso una alza dos tres de alza tres de retroceso y todas las de alza una fuerte caída todas las de alza ok entonces puede ser que este este ya estemos de momento donde de hacer esas jugadas entonces podemos ir esperando retrocesos haciendo compras y saliendo en profit de acuerdo confírenme por favor al chat con un 555 si me escucha muy bien o le coloco el micrófono porque si el micrófono estoy solo con el micrófono de la de la cámara ok entonces ahí confirme si me escucha muy bien o si necesitamos que coloque el micrófono ya muchísimas gracias carlos maría excelente noche muy buenas noches con todos excelente muy buenas noches andrés carlos diana diego edward evelyn maría patricio paul bienvenidos bienvenidos todos de acuerdo entonces miren esa belleza aventada que que se hizo el día de ayer ya chévere esperar a que te toquen los profits porque por ejemplo aquí vemos veamos el horario operativo ya vamos a analizar un poquito más como se hubiese actuado en horario operativo de 6 a 8 ya miren bueno este es miren este es uno de la mañana no estuve medio despierto hasta las 11 y media por ahí miren retrocedió fuerte 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 yo vi en velas de 5 minutos ya y como el spread es un poquito alto aquí como les decía miren esta caída pues le compré estaba cayendo cayendo con fuerza y bajaba compraba bajaba compraba restan tres órdenes que ahí envían la captura ya entonces vamos a ver eh con London Open que hizo en el London Open 1 de la mañana a 3 de la mañana de acuerdo si ven que te hace London o sea London dice alza a Londres te dice estoy comprando nosotros compramos a ver si veo aquí mejor ya entonces que dice London yo compro ya entre 6 y 8 de la mañana ahí está a las 6 de la mañana ahora de Ecuador y 8 de la mañana aquí ya en las palabras que dijo mi último el mentor que tuve un argentino él me dice que el precio se entrega en el momento en que tú te despiertas entre 6 y 8 ya cuáles son las condiciones es que estés en una zona de Ote de acuerdo es la única condición entonces yo tengo el mínimo de Asia el máximo de Londres antes de las 6 de la mañana hay veces que entre 6 y 8 pues va a ser un poquito alto pero por ejemplo en esta ocasión lo que hizo es x12 bajó en 5 minutos pero a mí lo que me interesa ya es que llega a 61.8 o 78.6 ya y pueda hacer la entrada en compra entonces miren desde aquí toda esta zona vean como se en 61.8 se queda el precio y take profit aquí acá y bueno ahí tenemos que colocar los take profit en base a análisis daily también ¿de acuerdo? entonces de esa forma yo puedo entrar en pares que vea algo estructuralmente o sea que este se más a mi favor ¿de acuerdo? entonces entro con mayor seguridad todavía entonces en vez de 5 minutos recuerden hacemos la entrada ya que ahorita sí siempre se va a ver una acumulación que si ustedes ven que está se está dando la acumulación ya por ejemplo aquí baja el precio después está subiendo subiendo ya insertar veamos los volúmenes ya y aquí en esta parte miren justo en estas dos velas estas dos velas de aquí miren el volumen siguiente este de aquí el histogramo es más alto que el anterior ¿de acuerdo? entonces yo puedo entrar ya con esta vela ya puedo utilizar el stop loss el mínimo de 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 Londres o el mínimo de Asia ya pero nosotros tendríamos un poco más abajo porque estamos haciendo una especie de swing ya ¿qué pasa? cuando el el la tendencia está subiendo y el volumen está subiendo pues significa que el precio pues tiene fuerza alcista ¿de acuerdo? es lo que pasó acá miren apenas abre este Londres y empieza el volumen al alza ya y también el precio se coloca en tendencia al SIST ¿de acuerdo? entonces el volumen también tiene mucho que ver ya y si vamos a análisis en daily recuerden cómo hicimos el análisis nosotros hicimos análisis desde week después de day ¿de acuerdo? pues de esa forma también puedo confirmar de que efectivamente el precio se va a ir a mi favor de acuerdo va a haber muchas muchas oportunidades esta semana ya que se empezó a mover el dólar y la noticia que dijo ¿cómo es? se me olvidó el nombre de esta señora este señor ya tenía abierta la noticia aquí está aquí está ya lo que dijo no pero está aquí ya se han cambiado las noticias señora yelling y yelling sin duda no es yelling o yelling si yelling bueno ella en lo que dijo el día de hoy dijo que quería subir las las tasas de interés de de o sea podría ser una opción ¿no? subir las tasas de interés de del dólar americano entonces imagínense sólo con esa noticia pues empezó a bajar los índices también y pues bueno todo el mercado tuvo reacción ¿de acuerdo? y vamos a nuestro par favorito libra dólar y miren esa entrada muchachos y queridos inversionistas miren esa belleza de entrada fractal alcista ya y vean esa perfecta entrada por aquí en 75 esto hablás de aquí 40 pips y el mismo día pues dio 56 el precio actual dio 67 70 y hasta ahí se tomaría ganancias ok hasta ahí podrían tomar ganancias las personas que estén adentro porque recuerden que estamos lunes martes que todavía estamos en la manipulación del mercado ya pues siempre poner take profit ok siempre poner take profit y y pues bueno aquí también se puede calcular el riesgo o sea que sea más bajito y ahí siempre les menciono las velas martillo que nos dejan ese mechazo y que lo utilizamos para colocar nuestros destóbulos este ese color no era tan alto ya entonces miren esta zona de estoblos que nos da las velas martillo son primordiales de acuerdo entonces miren desde las 14 miren 8 miren 6 7 8 8 en punto hizo la vela martillo y desde ahí tuve un stop loss de cuánto de 9 pips y me voy desde aquí hasta acá pues miren arriesgo 9 pips y me gano 50 ya es un 1 a 5 de acuerdo así es que arriesgue solamente esos pips ya como les mencionaba sigue siendo factible entrar todavía en compras en libradola y no sé por qué ah pero es que este es otro libro espérense está acá mi libradola ya sea donde está la línea de tendencia no ahí está la línea de tendencia vamos a ver el volumen del día de hoy insertar indicadores volumen ya entonces miren la cantidad de transacciones que se movieron aquí de acuerdo entonces los compradores están empujando al arse el precio entonces veamos si es que retrocede algo ok miren el precio institucional que nosotros dejamos marcado 1.38 900 lo ha tomado como precio este precio balance para seguir subiendo de acuerdo entonces vamos H1 H4 ya miren cuando aquí empezaron a comprar el volumen también se disparó al alza de acuerdo quiero que se fijen aquí en la bajada ya miren cuando baja el precio y me acompaña el volumen ya en este caso estaba subiendo el volumen significa que el número de transacciones ya que se está haciendo a favor de la tendencia en este caso era bajista está aumentando ya por eso es que cuando ustedes ven las primeras las primeras transacciones van a haber bastante liquidez por ejemplo aquí esta velita de aquí la que cerró por debajo esta velita de aquí esta de aquí fíjense de acuerdo solamente esta velita ya bueno algunas le llaman velas candado o velas de confirmación ya o para mí son las velas de elefante por el volumen que tiene y por porque son de de cuerpo amplio ya entonces miren toda esta zona así encontrar las mechas si salía para arriba pues iba a las compas pero esta vez salió para abajo ya y miren cómo llegó solamente la 50% aproximadamente del retroceso y de ahí sí se cayó pero es de este volumen miren la cantidad de ventas 7242 contratos de ventas se hicieron en esta vela cuando yo ve eso pues yo no puedo pensar en comprar de acuerdo entonces mejor me espero ya aunque yo ese día estaba un buen punto de reacción reaccionó y siguió cayendo ya pero esa entrada estuvo no estuvo tan buena de acuerdo entonces hay que tener también cautela ya entonces listo aquí llegó al al 1.38500 que tenemos marcado y si efectivamente está yendo hacia la alza de acuerdo entonces vamos a ver revisar también el DXY a ver cómo está el DXY ya pero por el momento ya vemos si ven que en nuestros horarios operativos siempre hay mayor volumen de inversión ya por ejemplo aquí miren las compras que se hizo el volumen bajo y a partir de esta velita de aquí ya las compras si si hay compras pero tienen un volumen bajo de inversión ya no no está tan fuerte ya entonces miren aquí esta vela tuvo más contratos de ventas esta de aquí el histograma es bastante alto el anterior también casi igual por eso es que se forma la vela martillo tanto compradores como vendores pues también entran una especie de indecisión ya entonces muy atentos y entrar con cautela en estas compras ya mismo llegamos nuevamente a la línea de tendencia daily y pues bueno todavía seguimos comprando en 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 libra versus dólar ya y sigue siendo los precios de de compra estos mismos ya 60 pips prácticamente ya aún queda puede ser que baje un poco más y por ahí tengamos reacción el día de mañana igual reacción alcista así que súper atentos me les envío esto que no sabes por qué no me da el chance voy para que no se borra bien Gracias. 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 Listo. Entonces, así estamos, queridos inversionistas. Hay aquí una línea de tendencia que al parecer está teniendo bastante fuerza. Y es esta de aquí. Y entonces tal vez estemos en una zona donde va a estar rebotando el precio. También un tiempito. Ya pues hay que llegar aquí. Otra vez baje. Otra vez compramos. Otra vez baje. Otra vez compramos. Hasta que decida pues tomar impulso hacia la baja o impulso hacia abajo. Es muy importante la línea de tendencia de un día. De acuerdo. Entonces hay que estar atentos. Ok. Voy a borrar las verticales. Listo. Ahí estamos. Miren. Hasta ahora. Gracias a Dios. No nos ha tocado stop loss. Y seguimos alcistas. EGBPOD. Sigue siendo el mismo punto de compra. Ya. Igual los targets sigue siendo lo mismo. Lo único que vamos a hacer. Es esperar. Es esperar retroceso. Esperar una acumulación. Un patrón MA. Y seguir comprando. Ok. Así se forma el patrón. M. No es que es una M perfecta. Pero. Siempre se forma así. Miren. Es una especie de M. Miren. ¿Por qué es M? Porque tiene el primer. Low. Higher. Low. Low. Ahí. Perdón. Un alto. Perdón. Un bajo más alto que el anterior. Un alto más alto que el anterior. Y un bajo más alto que el anterior. Ya. Un mínimos crecientes. Un máximos crecientes. Cuando se forma esta M. Es que te deja mínimos. Que puedes utilizarlos como stop loss. Ya. Siempre y cuando sepa. Qué es lo que estoy buscando. Ok. Siempre tengo que saber qué es lo que estoy buscando. Y miren. Aquí también. Otra vez. Formo una especie de letra M. Ya. Otra vez. Otro mínimo. Y no está superando este mínimo. Ok. Entonces. Por eso. Yo tendría. Solamente esta zona de stop. Ya. Puedo utilizar esto también de stop. O como le decía. También. Respecto de la vela fuerte. Alcista. Puedo utilizar como stop loss. E irme ya a los state profit. Ya. La libra. Libra frente al dólar. Perdón. Libra frente al dólar. Sí. El dólar australiano. Siempre mueve muchísimos pips. Entonces. Por eso. Hay que tomar ganancias. Y. Retirarse con ganancias. De acuerdo. Entonces. Miren. Desde aquí hasta acá. Ganancia retrocede. Otra vez impulso. Retrocede. Otra vez impulso. Ya. Miren. Y el viernes casi no hizo mucho. Pero a partir del lunes. Pues sí que es un impulso. Luego retroceso. Y el impulso. Retroceso. Impulso. Ya. Entonces vamos a esperar ese retroceso. Para entrar a comprar nuevamente. Ya. Y va a seguir siendo los mismos state profit. Ok. Recuerden que estamos. En. En una. Proporción daily. La que está medida. Es una proporción daily. Ya. Y es la proporción. Desde 2 a 3. De acuerdo. Si notan que entre 2 a 4. Siempre hay liquidez. Ya. Así que si el precio rompe este mínimo. Hay que cuidar que no rompa el mínimo de 1.77. 700. 1.77. 700. Ya. Entonces yo también. Si es que baja mucho. Me voy a fijar que no rompo estos mínimos. Y. Y. Compro. Ya. Y el stop loss fuerte va a estar en el 2. De acuerdo. Entonces. Súper atentos. Súper atentos. Que mueven muchos pips. Libra frente al alto aliado. Creo que estamos June 6. Desde 28. Queエ PrimeNordia. Gracias é ver eyelid. Y. 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 Gracias. Gracias. Ya, gente. Aude. Ya, y se deja nomás que caiga el precio. Y yo le esperaré más abajo. Ya, si el día de mañana. Le ven que el precio baja, 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 baja. Si está por aquí. Ya, porque es el mínimo del día de hoy. También hay que esperar que acumule así un poquito. Me deje una mecha, una vela martillo así. O a su vez una envolvente al alza. Ya, y ahí sí, delimito el stop loss. Y entro a comprar. Ya, siempre cuando, cuando ven una acumulación. Ya digamos que el precio está aquí. Siempre el precio hace un rato una acumulación. Luego hace una, una mecha. Y ahí yo podría entrar con el stop loss solo aquí. Unos pibes más abajo. Recuerden el spread. A partir del stop loss hay que calcular también el spread. Porque a veces por el spread no saca del, no saca del mercado. Ya, entonces si la vela en cambio envuelve la siguiente. Ya, mi stop loss pues va a ser un poco más largo. Ya, ya tengo que hacer ese cálculo. Recuerda. De aquí hasta acá. Y ahí sí, voy a esperar un retroceso chiquito. Y ahí sí, entro. Ya, si toca este take profit. Pues está súper bien. Ya. Si pues llega a superar este máximo de aquí. También está súper bien. Ya, así que vamos a estar atentos mañana. Y recuerden. Estos mínimos. Ya. Están en 1.79.400. Y 1.78. Bueno, 1.79.100. Ya. Entonces que caigan nomás. Nosotros demoramos operativo. Boom. Y ahí vamos a las compras. Listo. Vamos con gold. Miren esa belleza de entrada en gold. Justo aquí, ven. Justo aquí. Y otra vez. Ya. Por acá tocó mi 796. Está creciendo. Ya, porque este tipo de vacíos que deja el oro. Siempre los tiende a rellenar. Ya, cuando deja esos vacíos. Porque esto, todo lo que ustedes ven. Que cayó el precio. Ya, todo esto es una proporción. Y deja un vacío. O sea, toda esta zona. Está libre para rellenar. O sea, todo esto. Lo que hace el precio. Relleno, 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 relleno. Ya. ¿Hasta dónde puede rellenar? Lo más seguro es que cuando ustedes. Cuando quieran saber hasta dónde puede rellenar. Es que al menos. Pues bueno, es. Se puede decir que es una ley del ratio oro. Es que al menos rellene a 61.8. Ya. O al 50%. Entonces, si es que yo veo ese tipo de caídas. Y estoy en esto. Perdón. Estoy en una zona de entrada aquí. Estaba nada más a 9 pips. O sea, el punto de entrada. Lo que hago es entrar a mercado. Y espero la corrección hasta el 50%. Que es el más seguro. ¿Ok? Entonces, si corrija hasta acá. Vacansísimo. Pero si yo veo que estoy ganando desde aquí. Hasta acá unos 100 pips de aptos. Puedo tomar ganancia. ¿Ok? Miren lo que hace una. Hace Yellen con su noticia. Ya. Entonces, seguimos. Buscando compras. Y ahorita. Los que están pues. En mercado todavía. Siguen en profits. ¿De acuerdo? Vamos a ver también si es que. Se dio un horario operativo. Ya. Entonces, miren aquí. Otra cuestión también. Miren. 6 de la mañana. 8 de la mañana. Ya. Si yo venía al Sista. Bueno, el mínimo del día. Este. Viernes. Si del viernes. Hasta el máximo del lunes. Miren como llegó. El retroceso solamente al Fair Valley. Ya. Y vamos a ver en 5 minutos. ¿Cómo se comportó el precio aquí? Entre 6 y 8. Ya. Si yo estoy buscando compras. Voy a esperar a que haga una mecha para comprar. Ya. Entonces, ya cuando hace la mecha. Hago el ingreso. Ya. Y te empieza a hacer, miren. Primer bajo. Después del impulso. Un alto. Ya. Retroceso. Que es un bajo más bajo. Un bajo más alto que el anterior. Ya. Y aquí. Bueno. Sigue subiendo. No hace todavía el alto. Pero aquí ya lo hace, miren. Ya. Nivel de confirmación. Ya. Abre en esta zona. Las velas. Se puede ingresar al mercado también. Ya. Aquí impulso el precio bastante rápido. Una vez que abre. Recuerden a las 8, 8 y media. En el Real Ecuador abre New York. Y boom. Ta. Tocó take profit. Y tomó ganancias. No es que se va a ir de una. Ya. Podría pasar. Pero ha estado, como les decía. Mucho tiempo ahí. Ha estado mucho tiempo ahí. Entonces. Entonces. Es preferible tomar ganancias. Y vemos cómo reacciona el precio. Ya. Entonces miren dónde estamos. Estamos en una. Consolidación. Ya. Sigue siendo nuestro objetivo comprar. Y recuerden cuál es nuestro profit. Acá arriba está. Aún no me hace un alto más alto. Solo están mechas. Ya. Entonces. Siempre hay que esperar que haga. Con velas completas a la alza. No unos. Y en velas de una hora. No se podría nomás esperar que haga. Algo así nomás. Como una mecha aquí. Sí está teniendo intenciones. Pero. Le falta todavía el precio. Ya. Siempre recuerden. Horario operativo. Horario operativo. Aunque el oro sí. Sí que mueve muchos pips. Ya. Y con profit. Pues bueno. Ya me salgo. No. 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 Gracias. Gracias. Listo. Entonces, atentos, vamos a ver el volumen de esta vela también, es muy importante ver los volúmenes. ¿Con qué fuerza cayó esto? Ah, por ahí se dan. Miren, el día anterior estaba 179.204 contratos de al alza. Y ahí están 193.258 a la baja. Entonces, por ahí vamos. Estamos en una zona de consolidación. En cuatro horas. Por ejemplo, en cuatro horas se ve que las compras han sido bastante fuertes y en cambio el retroceso ha sido débil. ¿Ya? Y bueno, pues en una hora ya se ve que este retroceso es bastante fuerte. Ya, hasta ahí podemos ver los volúmenes en menos temporalidad, pues ya, ya es un poco, no sé, no te dice mucho. Entonces, ya tenemos que se ve que este retroceso. Y entonces, lo vamos a ver. Y la otra vez volverá a bajar fuerte. Ya. Ya entonces, en cada retroceso, pues buscaremos entrar en compras con un stop loss corto también ahí. listo ¿cuál más quieren que analicen mis queridos inversionistas? si tienen alguno ahí que estén siguiendo y les leo por primera vez hice un alto más alto ¿se acuerdan que teníamos un tiempo? paso aquí ya, por ahí también me escribían diciendo si ya compro o no compro pero miren, o sea, si está aquí en esta zona y llega a la zona, está en 61.8 se compra ¿ok? y se compra con un stop loss corto ¿ok? y miren este euro en este trade también si queman muchos pips pero miren que estaba súper claro esto cuando ustedes lo ven claro ingresen al mercado vayan con el stop loss de impuesto y el take profit de impuesto ya miren la anterior semana, pues miren un lunes punto de compra y se podía comprar en la sesión de Asia incluso ya hay por ahí también a las a la medianoche vean y se impulsó 100 pips ya nuevamente aquí miren retroceso y retroceso miren justo a las 6 de la mañana vean 6 de la mañana boom 71 pips recuerden ese mismo día tomar ganancias sobre todo cuando ustedes ven zonas consolidadas ya si te da ganancias el mismo día uff de 1 ya ok bueno a mi me gustaría hacerlo un poco no le he hecho bastante análisis de este entonces por ahí solamente por zonas de reacción pero GBPAUD esta está mucho mejor perdón en daily aliviamos euro euro dólar también está una buena zona los últimos días bastante movidos miren como esta vela bajista no tiene tanto volumen ok ya está sobre los 200 podría llegar por aquí la de 50 y ahí sí sería para el alza veamos también cómo reacciona el DXY ok ya les voy a cambiar al trading view start trading 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 view ya entonces miren aquí estamos en DXY justo en este en este miren 91 con 30 miren cómo resiste en esta zona el precio se resiste voy a insertar un volumen ah pero esto no me ha dado no sé por qué carajos no sabe dar este volumen bueno me gustaría ver qué cantidad de volumen tiene aquí ya pero hay bastante resistencia en esta zona ya si es que abre vela por encima no lo ha hecho ya no lo ha hecho eh siquiera sería hasta acá como teníamos previsto pero si se mantiene ahí ya podría esto bajar hasta acá nuevamente hasta X2 recuerden que en 2 y 4 siempre hay bastante liquidez por eso que también vemos este tipo de reacciones vamos a ver USJPY verán este este swing low ayuda a hacer una muy buena entrada ya así que tómenlo en cuenta pero aquí por ejemplo miren ya estamos en un swing high en cambio aquí voy a eliminar estos delines ya y aquí recuerden cómo es un swing high o sea aquí yo podría utilizar este esta esta mecha esta mecha como stop loss de acuerdo vamos a ver hasta ahí miren en donde estamos justo en una reacción donde que reaccionó bastante bien a la baja en su momento vendimos por aquí bueno de hecho empecé a vender por aquí me tocó varios stops hasta poder venderle súper bien pero es por no esperar miren porque aquí hizo la mecha y ahí recién podía entrar acá había mechas súper cortas pero ahí miren cuando te hace la mecha ahí tú puedes entrar ya cuando quieres buscar el punto de origen o sea donde empieza X entonces en X 1 para mí esto Y es 2 ya quisiera ver si es que empecé JPY ver JXY a ver qué está haciendo allá miren qué está haciendo JXY JXY está X 1 y 2 ya me gustaría en esta zona que solamente se acumule ya entonces voy a estar atento al parecer en esta zona quiere está muy buena para vender ya y aquí hay un swing high dónde está dónde estás las flechas ya entonces primer alto segundo alto más alto que el anterior y siguiente alto más bajo que el anterior entonces yo podía tomar así vamos a dejar colocado para las personas que toman posiciones cortas ya yo podría vamos a poner incluso en horario operativo ok ya vamos a hacer lo más precisos posibles ya aquí es horario operativo ya y voy a poner que entre el precio actual y ahí stop loss voy a dejarle un poquito más arriba ya de este precio alto el precio más alto que es este y que está marcado con la flecha y el profit como es un impulso bajista bastante fuerte voy a colocarla hasta aquí ver en dos horas cómo se ve si podría retrasar un poquito entonces mañana es 5 si entonces de 8 a poner en una hora 8 ahí perdón aquí es 6 a 6 a 10 lo dejamos de ahí miren 6 de la mañana 7 8 9 10 ya entonces en ese horario esperemos que no supere este máximo ya y hasta donde creen que va a bajar vamos a ver con el Figo todo este impulso al alza ya lo más ideal es que quitar esto ya entonces que al menos llegue hasta aquí al 50% cuánto estamos arriba 46 pips para ganar 82 sería bueno que se estire un poco más hasta unos 100 ya otra vez podría llegar aquí sí ya entonces mañana atentos que no supere el máximo anterior para los que buscan ventas y desde ahí vemos otra confirmación sería que de esta línea tendencia al alza lo voy a borrar primero el Figo ya sabemos donde está de hecho hay otra forma verán ustedes pueden en TradingView sacar este que se llama perfil de volumen con rango Figo en el último proyectar al alza ya ven donde está el balance miren aquí dice que está el balance ah ya ya no está tan lejos ok que significa que es decir la mayor cantidad de compras que han hecho en este caso la acumulación es aquí ya se me hace muy extraño piense que iba a salir acá abajo ya pero es lo que me dice el perfil de volumen ya donde está acumulado las las la mayor cantidad o sea donde entraron los donde entraron donde se comercializó más el precio ya entonces pues el que baje solo hasta aquí no sé si bajará con fuerza tal vez y otra vez volverá hasta acá ya entonces puede hacer esto entonces puede ser bajar 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 ya donde está el perfil o sea donde está el balance dice que está en esta zona entonces le queda el precio toca aquí y otra vez vuelve al balance y otra vez baja entonces puede puede hacer eso ya la otra opción es que solamente solamente baje tú hasta aquí y se queda acumulando acumulando y otra vez quiera subir y otra vez quiera bajar y otra vez quiera subir ya entonces súper atentos de ahí ya vamos a dejar marcado esto ya lo ideal lo ideal y es que mañana no supere este máximo si ustedes ven que está superado este máximo ya no entra de acuerdo recuerden aquí está con verde el take profit con rojo está el stop loss ya porque esto es lo que así lo que marca el esto ya les mando esta también que está muy interesante por primera vez voy a enviar una una venta ese jpi miren hace tiempo es un short position el 24 de marzo del 2021 desde por ahí estamos buscando unas ventas bonitas estamos cuatro 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 cinco seis cinco seis 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 short recuerden que son ventas la primera vez que mando ventas desde tiempitos no mando ya así que super atento y hay que estar también atentos al índice del dólar así que ok el DXY también tiene que verlo si el DXY reacciona en esta zona bajista ya para el día de mañana pues bueno en ese efecto pues si me acompañaría ese JPY a la baja ya donde estás así BTC para las personas que están siguiendo BTC aquí está le dejamos marcado la entrada miren miren esa belleza como está subiendo ya entonces quiero que comprendan las zonas de acumulación ya me dan rastros de mercado que en un futuro puedo aprovecharlas para entrar a favor de la tendencia ya en este caso la tendencia obviamente del Bitcoin pues es al alza ya si va a haber este Díaz que esté ese bajista pero yo aprovecho esas bajas son como descuentos son como ofertas ya aprovecho esos descuentos y compro compro ya entonces miren otra vez llegó una zona de acumulación y está reaccionando al alza ya puede ser que ya mañana toquete y profite acá arriba puede ser que solamente llegue hasta aquí y otra vez baje por eso es que en zonas reactivas pues yo tengo que tomar ganancias ya tomar ganancias y ya irme con ganancias ok eso respecto del Bitcoin y recuerden que tenemos en Bitcoin en Daily al 100.000 el primer TIPROFI es 74.000 el siguiente es 100.000 ya desde aquí miren las que hacemos HOLD es que solo acumulamos ya vemos cómo está el IBABA también ya miren aquí hubo una zona muy interesante de compra y aquí hubo una reacción bastante interesante ya que se formó en 6 días pero desde ahí nada ya había bajado pero sigue siendo una muy buena zona de compra para Alibaba ya ya pasó el martes de manipulación entonces creería que el día de mañana pues si no supera estos mínimos se podría comprar algo y recuerden que las acciones se mueven más lentas vemos cómo está Osi Dólar miren esa belleza de Osi Dólar se acuerdan que compramos de aquí TAY PROFIT de acá dejamos descansar ok listo listo queridos inversionistas así estamos vamos a darle con toda éxitos y prosperidad nos vemos el día de mañana chau chau muchísimas gracias a todos chau